La policía desmanteló un cartel de corrupción en el que participaban más de una treintena de empresas mediante el fraude en licitaciones para el suministro de equipos médicos y materiales hospitalarios en Brasil. A través de la operación Resonancia, 180 agentes de la policía cumplen 22 mandatos de prisión en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Paraíba, Minas Gerais y el Distrito Federal. La Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro y el Instituto Nacional de Traumatología atrajeron empresas proveedoras y formaron un cartel para dirigir las compras de equipos y suministros médicos. De acuerdo con las investigaciones, las empresas que estuvieran interesadas en participar en las licitaciones debían pasar a integrar el cartel para ampliar las posibilidades de éxito. Un total de 37 empresas son investigadas por corrupción, fraude en licitaciones, organización criminal y lavado de dinero, y algunos de los mandatos de búsqueda y apresión que adelantan las autoridades se llevan a cabo en la sede de la empresa Philips en Sao Paulo.